P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Mi forma de vivir, te demuestro siniestro que voy a fluir Igual, chabón, es mi estilo de vida Y vos acá no tenés alternativa Sanita, no tenés la saliva Después el chabón se cagó y se iba El loco no puede conmigo Te demuestro que acá vos sos mi enemigo Ok, me parece que es amarga Su cadenita es re larga Por eso yo te voy a matar Y es con ella con la que te vas a ahorcar En esta rima te agarrunca el hambre Votas mordos de hambre que lo ganas a cuando fueron a pelir de hambre Un caliente de desconcierto En esta rima el rap que yo vivo vos estás muerto Fíjate, en esta rima te hago un lío Después de la rima no sé qué Yo no confío en vos, me sigo en mis box Después en esta rima guacho ya tenés la luz Te crucifico a vos, a vos mismo Yo te hago un sismo Fíjate que en esta rima no digo lo mismo Porque yo vengo de la rima no vengo y te piso Y te consuelo Y después de la rima vas quedando en el sueño No puedes conmigo hijo de puta La concha de tu madre porque soy una tremenda protesta Fíjate que cruza, yo te pago en el descanso Caperos rápido pero te pongo en el brazo Me pongo en la madre de todo Pensé que había dicho el tiempo Me tiró uno sin más Ya, ya, ya Ahí abajo se le pongo en la escuela Chau, chau, chau En esta rima guacho sabe que yo me saco el cine Te metes conmigo porque no te metes con un anillo o skinny Porque le tenés cagazo en paz descanso Fíjate que en esta rima yo a vos a te alcanzo Son más grandes, yo soy más chico Pero fíjate que en esta rima yo me complico con vos Adelante de un pajero Yo soy el rapero Soy un pibito pero te digo De frente a las cadas soy sincero Porque yo te digo las palabras cortas Cuatro putos del carconcho de tu madre No te soporta, no te soporta ni tu amigo Fíjate vos que yo a vos no te ni siquiera te les digo Porque yo te digo hermano Después yo rapeo acá con mis colegas y los marihuanos Que vengo, quizás si no te banco Con tus malas rimas solo te has destruido Por eso te demuestro que he fluido Solo te has destruido Y acá el mejor ha venido Ok, me parece que soy santo domicino Y este parece que es yankee Te digo que yo lo hago tranqui Porque estamos con todos nuestros hermanos Que son argentinos ¿Entendés amigo? Que estás revendido Y al lado mío ya estás perdido No importa porque la rima se me fue Igual con ese vino no me se ve Y fue tu estilo para la cloaca Acá nadie te salva ni te saca Por eso te digo que puedo ser feroz No te salva ¡Bien, Buk! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡En 3, 1, 1! ¡Aplausos! ¡Aplausos!